Aquí te ves, 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 Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves, empezamos nuestro programa con el eslogan, con el espíritu que encierra lo que es Telemedellín, y por eso le dimos ese nombre al programa que hicimos para ustedes, nuestros televidentes, y justamente por eso me acompaña nuestra conciencia jurídica, el doctor Orlando Hidalgo, quien es el secretario general del canal, para que ustedes entiendan la importancia que tiene este programa para nosotros. Orlando, qué rico estar de verdad con usted aquí en este sed, me encanta. No, me estoy riendo, es que Dora empieza muy animada, televidentes, un grato saludo, ella empieza todo muy animada, cantando y casi bailando, ustedes la pudieran ver aquí bailando, el aquí te ves, aquí te ves, pero eso está muy bien, con toda la energía, porque somos felices, y yo también con Dora Patiño, nuestra directora de programación, y en este espectacular ambiente, este parque es una maravilla. Yo no me canso de decirles cuándo será que pueden volver, y ustedes pueden estar aquí para que compartan con nosotros. ¿Sabes qué? A una de las personas que le debo la visita al canal es a mi mamá. Antes de que empezara toda esta pandemia le he dicho, mamá, tenemos que ir al canal para que lo disfrutes, y no se pudo decir que espero, por todos los televidentes, en especial por poder traer a mi mamá a este canal, que ella sabe que yo amo tanto, y que lo pueda disfrutar, así que espero que estemos todos bien, para poder disfrutar de este canal. Dora, con toda seguridad, con la programación, y con los eventos que desde Telemedellín se están programando, no solo tu madre, sino todas las personas que quieren volver, o venir por primera vez, lo van a poder hacer. Recuerden que aquí te ves, es el programa del defensor del televidente, y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de www.telemedellín.tv, www.telemedellín.tv, ahí siguen los links, le dan clic y nos escriben, se comunican con nosotros, con sus felicitaciones, las sugerencias, algo que no les guste, algo que consideren que debe mejorar. Desde la Secretaría General direccionamos todas las comunicaciones que ustedes nos envían, para que las personas que tienen toda la capacidad para hacerlo, lo hagan. Nosotros direccionamos. Dora, contémosle a los televidentes. Y hoy estoy como, no sé por qué todo me está relacionando con mi mamá, vamos a hablar de una comunicación que hicieron a través de nuestras PQRs sobre el programa preferido de mi mamá, que es la Santa Misa, que creo que es el de la mayoría de las mamás. Y entonces, con este tema, entramos en materia con TMT Responde. Claro que sí, Dora, las televidentes, Natalia Salazar Jaramillo y Zulay Uribe, nos escribieron lo siguiente. Buenas tardes, agradezco me puedan brindar información sobre cuál sería el proceso para realizar la inscripción de una persona para ser mencionada en la Santa Misa, en la celebración de su cumpleaños, o para conmemorar el aniversario de su fallecimiento. Esta solicitó, este PQR que nos envían estas dos televidentes, lo direccionamos para que la persona que tiene el conocimiento y nos dé la respuesta y nos diga qué hacer, Dora, qué hicimos en este caso. En este caso, recordemos que la misa es una alianza que hacemos con la arquidiócesis de Medellín porque tiene que cumplir con todos los reglamentos, la liturgia de la arquidiócesis, aquí la remitimos a la arquidiócesis, al Padre Diego. Un saludo muy especial para todos, soy el Padre Diego Fernando Beloya, uno de los sacerdotes que preside la Eucaristía de Telemedellín. Desde que ha iniciado este tiempo de la pandemia, la Eucaristía se ha convertido en un espacio muy especial. Ni siquiera hablamos de un programa, hablamos de una oportunidad de encuentro con el Señor como cristianos, como creyentes, incluso como personas que quieren escuchar una palabra. Y Dios en este tiempo nos la ha regalado. Ha sido un espacio maravilloso que queremos mantener para poder llegar a sus casas, para que el Señor, su palabra, su paz, puedan colmar sus corazones en estos tiempos que ciertamente no son fáciles. Nos han preguntado cómo pueden inscribir las intenciones. Siempre que vamos a la Eucaristía, escuchamos que se ora por el cumpleaños, por alguien que ha fallecido, por las intenciones de una familia. Ustedes también lo pueden hacer para el canal. Se trata de comunicarse directamente con la arquidiócesis de Medellín, en la Curia, en el teléfono 322-77-00, en la extensión 1439. Allí ustedes separan su intención y allí también les dicen de qué manera pueden ofrendar para esto. Cada familia puede disponer por quién orar, por qué orar, y son muchos los motivos que tenemos y ese es el conducto regular con el que nosotros inscribimos las intenciones. Les deseo a todos alegría y paz. Da mucha paz, de verdad, escuchar al padre Diego Bedoya, igual que al padre Diego Díaz, al padre Diego Echeverry, al padre Alejandro, todos dan esa paz y entiende uno por qué ha sido de tan buen recibo la Eucaristía y por qué la gente, de manera continua, ustedes y yo sí que hablamos de ese tema varias veces. Doctor Orlando, las intenciones que quiere la gente, se puede hacer, no se puede hacer, hasta que logramos un justo acuerdo. Sí, ora, no es fácil, televidentes no es fácil estando a este lado resolver qué podemos, qué no podemos, por qué podemos. Esto no es simplemente decir, venga, vamos a presentar esto, vamos a hacer esto y en el caso de la misa, venga, queremos las intenciones, fueron cantidad de peticiones, nos sentábamos con Dora como directora de programación, cómo tenemos que resolver esto, ella de la mano de la dirección jurídica, hasta que como ahora dice, concertamos y logramos hacerlo y finalmente, pero es desde la arquidiócesis que controla Néstora, que como nos dijo el padre, ellos se comunican a la línea telefónica que nos dieron ahí y allí les van a resolver todas esas inquietudes. Todo es con la arquidiócesis que además ha sido de verdad un aliado maravilloso, se pueden comunicar al 322-7700 a la extensión 1439, allí pueden hacer sus inscripciones para las intenciones de la misa. Vamos con la sección Así Realizamos, Doctor Orlando Hidalgo, para que conozcamos cómo se hacen los programas. Claro que sí, Dora, vámonos con Así Realizamos. Y vamos con uno de los estrenos de los últimos tiempos. Dos locos por mi ciudad, ¿y por qué locos? Porque son nada más y nada menos que Santiago Jaramillo y Catherine Mira los que están recorriendo la ciudad, contando su historia, lo que sucede, pero muy a su manera. Veamos cómo realizamos en Telemedellín. Catherine Mira y Santiago Jaramillo son los encargados de recorrer la ciudad de la eterna primavera para contársela a los televidentes de una manera única y divertida, como solo ellos saben hacer. Hola, soy Tatiana Arteaga, directora de Dos Locos por mi ciudad. Este es un programa con el que buscamos recorrer la ciudad, que la gente reconozca esos lugares turísticos y de pronto no tan turísticos, que también conozcan a los personajes, que guardan todas las historias que hay en cada uno de los rincones de nuestros barrios y que puedan disfrutar de una manera diferente la ciudad. ¿Qué hacemos? Nos vamos para sitios turísticos, como les decía, o para barrios a buscar esos personajes, esas historias que han hecho de Medellín lo que es hoy. Y en estos lugares, los dos presentadores, Catherine Mira y Santiago Jaramillo, deben cumplir un reto diferente en cada espacio. Por ejemplo, cuando vamos a la Comuna 13, deben hacer un graffiti y deben bailar break dance. Lugares históricos, personajes característicos, experiencias gastronómicas, musicales y mucho más. Será lo que conocerán los ciudadanos de la mano de estos carismáticos presentadores, quienes mostrarán la cara más amable de Medellín. Telemedellinenses, cordial saludo, la invitación es que nos acompañen todos los sábados y domingos a las tres y media de la tarde con mi compañera Catherine Mira, dos locos por mi ciudad, vamos a recorrer los sitios ícono, históricos, culturales, asombrosos de todos los medellinenses de la urbe y de sus cinco corregimientos para que en esa cita maravillosa de dos locos por mi ciudad conozcamos el acervo cultural medellinense. Un abrazo. No se le pueden perder, nos vamos a llevar a muchos lugares que a ustedes les gustan de nuestra ciudad, museos, bares, teatros, mejor dicho, hay de todo para que ustedes desde su casita se diviertan y estén muy conectados con nosotros aquí en Telemedellín. Un beso, no se le pueden perder, dos locos por mi ciudad. Muy bien, dos locos por mi ciudad, ya ellos nos lo dijeron, fueron muy amplios en la comunicación, nos dijeron van a estar en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Medellín, pero no solo en Medellín, ni en los barrios de Medellín, van a estar en los cinco corregimientos que tenemos. Allá van a estar y nos van a enseñar a todos los televidentes todo lo que tenemos. Muchas veces no conocemos realmente qué tenemos en nuestra ciudad. Cuando estén en esos corregimientos de Medellín nos van a mostrar cosas muy importantes. Dora, no sé por qué dos locos y los presentadores son ellos. No sé, es cierto. No se me ocurre. Quería destacar un poquito la parte de los corregimientos porque a veces olvidamos que Medellín también es campo, o sea, el 71% de nuestro territorio es campo y está en nuestros corregimientos y qué bueno conocerlo y como decía usted doctor Orlando, muchas veces no sabemos todo lo que tenemos y tiene que venir personas de otras ciudades o de otros países para que nosotros nos demos a la tarea de reconocer nuestro territorio y eso es lo que estamos haciendo con dos locos por mi ciudad. Muy bien, no se lo pierdan los fines de semana dos locos por mi ciudad. Bueno, y otro de los segmentos Dora y yo creo que ya me está viendo los ojos, ¿cierto? Sí señor, los ojitos porque le digo por qué le gusta tanto él porque él es profesor, es académico, es magistrado, para él la parte académica es muy importante y por eso cuando hablamos de aquí los argumentos él le da una importancia muy grande porque son estos académicos que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro oficio como es el caso de nuestro invitado de hoy que es Juan Mauricio Vélez de la Universidad Cooperativa de Colombia que nos habla hoy doctor Hidalgo. Sí, vamos a, escuchemos al profesor Juan Mauricio Vélez y luego retomamos con él. Perfecto. La pandemia del COVID ha ido más allá de todas las cifras que conocemos con respecto a número de infectados, países, muertos y demás. También ha traído un fenómeno muy particular que es la infopandemia y es esa cantidad de información que hoy en día circula por redes sociales, por diferentes canales digitales que en un momento dado pueden generar miedo, angustia y desesperación en la sociedad. Por eso es tan importante que el periodismo de hoy en día comprenda la labor que tiene con sus públicos de recuperar la confianza, de enseñar, de educar y de entretener y sobre todo de hacer un manejo responsable de la información. es fundamental que el ciudadano comprenda que tiene los medios de comunicación, pero más allá de los medios, tiene una herramienta como el periodismo que está atenta a la información que requiere con respecto a las novedades, con respecto a esos elementos que le van a permitir entender cómo vivir en medio de la pandemia. Ya llevamos más de seis meses en esto y nos hemos dado cuenta que el periodismo ha estado ahí de la mano para ayudarnos a entender toda esta dinámica, para ayudarnos a comprender muy bien cómo podemos salir adelante en medio de esta situación. Nosotros, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia, lo que estamos haciendo con los estudiantes es invitarlos a reflexionar para que miren muy bien qué es lo que deben hacer en un medio de comunicación, cuál es la responsabilidad social que tienen hoy en día para poder informar adecuadamente a sus públicos, porque desde que tengamos la información coherente, responsable y sobre todo vamos a tener un público informado que va a tener la oportunidad de participar activamente y sobre todo de mandar la información que necesita. Mauricio Vélez nos habla de un término que reconozco yo no había escuchado, infopandemia, está relacionado con toda esta información que se ha generado en este tiempo tan loco que nos tocó vivir. Claro que sí, gracias al profesor Mauricio de la Facultad de Comunicaciones de la UCSC nos habla de la infopandemia y él fue muy claro en decirnos que es la explosión que se ha dado en los medios de comunicación digitales, digitales, todo esto a través de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, por eso es que me encanta ahora este segmento de aquí te ves, ¿cierto? Aquí es una maravilla y traemos los mejores, digámoslo así, en el tiempo que tenemos, los traemos, los invitamos para que nos hagan mucha claridad sobre estos temas. Sí, porque este programa quiere contarles a ustedes del canal como tal, de lo que vivimos, pero también a reflexionar sobre nuestro oficio, esta profesión que tanto amamos. Vamos a un corte de mensajes, doctor Orlando, televidentes y ya regresamos. Claro que sí. Aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves. Continuamos en Aquí te ves y yo sigo pensando, me puso a reflexionar Mauricio Vélez con la infopandemia, así como nos ponen ustedes también a reflexionar sobre nuestro oficio cada vez que nos dan una sugerencia, una queja, un reclamo, una solicitud, como el caso de una televidente que nos habla para TM Te Responde. Claro que sí, Dora, televidentes, recuerden que esta es la esencia de este programa, digámoslo así, aunque aquí nos divertimos y compartimos y aprendemos entre todos y enseñamos. Aquí en TM Te Responde, vamos a leer la PQR que nos envía la señora Olga Astrid Vergara Garcés, quien a la letra nos dice, ¿Cómo puedo tener la señal de Telemedellín en mi casa? Actualmente tengo TDT. Hola, mi nombre es Carlos Duque, yo soy el director técnico de Telemedellín, soy el encargado de que todos los televidentes les pueda llegar la señal del canal y la puedan disfrutar. Actualmente nosotros tenemos muchas formas de poder ver la señal de Telemedellín, les voy a describir algunas de ellas. Los sistemas de cable, en el caso pongamos de Telemedellín, tenemos a UNE, Tigo UNE, a Claro y a muchos otros sistemas de cable de algunos barrios de la ciudad, todos ellos cuentan con nuestra señal. También tenemos la posibilidad de ver a través de operadoras satelitales como es el caso de DirecTV, que es en el canal 151. También tenemos la posibilidad de verlo a través de la señal de aire que es el canal 31. Esa señal de aire es una señal análoga, es una señal que ya en próximos años va a haber un apagón digital, un apagón analógico y esa señal dejará de funcionar y los canales debemos mirar a TDT. En Colombia gran parte de los canales ya están operando en TDT, los canales privados, los canales regionales, los canales públicos. Básicamente los que faltan son los canales locales como el caso de Telemedellín. En este momento la dificultad que hemos tenido son los costos de financiación de estos proyectos que son unos cortos altos. hemos venido trabajando con la actual administración para buscar los recursos para la implementación de la TDT para el canal y esperamos próximamente poder tener buenas noticias y darle a nuestros televidentes que usan este tipo de tecnología la forma para que nos puedan ver. mientras tanto los que les recomendamos lo que no nos puedan ver que solo tengan señal de TDT la opción que les podemos dar es que nos vean a través de la señal web www.telemedellín.tv ahí está nuestra señal de streaming que también puede ser vista en cualquier parte del mundo. y en general la señal satelital que la reciben muchos cableoperadores fuera de los sistemas de cable que les decía anterior en Medellín muchos cableoperadores a lo largo del país pueden tener nuestra señal y de hecho la tienen actualmente y disfrutan de ella. Por último si alguno tiene alguna dificultad o quiere precisar algo frente al tema los invitamos a que se comuniquen a nosotros al correo a través de las PQR del canal nos hagan su solitud y ahí con mucho gusto les daremos solución y les daremos las distintas alternativas que puedan necesitar muchas gracias. Muy bien gracias ingeniero televidente fue muy claro el ingeniero a todos los televidentes con la información del TDT no tenemos TDT no tenemos está en la señal TDT todavía no lo dice el ingeniero pero se están haciendo todos los esfuerzos y nos dice él muy optimista si lo está diciendo por algo es Dora pronto tendremos una muy buena noticia para todos los televidentes pero a los que tengan TDT nos pueden sintonizar a través de los otros medios y él lo dijo www.telemedellín.tv y también recuerden que pensando en estos cambios del mundo moderno que no todas las personas pueden sentarse a ver los contenidos en el momento que lo emitimos en primera pantalla tenemos telemedellín plus ustedes entran a plus.telemedellín.tv y pueden ver los contenidos que quieran como los que se pueden hacer maratones detrás de un muro que nos decía hace ocho días Juan Camilo que le encantaba lo que ustedes quieran ver yo por ejemplo quisiera sentarme a ver todos los capítulos y también Spice así que ustedes entran a esa plataforma y pueden ver los contenidos de Telemedellín hay muchas formas ya de podernos ver de disfrutar de nuestra programación y vamos con aquí te contamos aquí te contamos aquí te contamos y hoy tiene una persona que está al frente de como ellos lo llaman el Tetrix de producción porque el Tetrix porque cualquier cosa que se haga en el canal tiene que mirar cuáles camarógrafos van asistentes luminotécnicos sonidistas maquilladora cuál va en el máster cuál en la unidad móvil así que les toca mover todo eso y detrás de este proceso está David Escobar a quien de cariño todos los del medio le dicen Hampton así que vamos a conocer un poquito más de nuestro compañero y amigo David Escobar este hombre lleva más de una década trabajando en el canal donde se ven los ciudadanos los primeros años se desempeñó como camarógrafo y en la actualidad cumple también un papel fundamental en el proceso de la televisión hola soy David Escobar soy programador de personal del canal Telemedellín un programador de personal es el que administra tanto el recurso técnico como humano del canal o sea que soy el que le brindo la facilidad a los realizadores para que lleven a cabo sus ideas es decir el equipo de cámara que va a salir a grabar con un programa soy el que le administra los horarios también por ejemplo los programas que son en unidad móvil o en máster somos los que le brindamos todo el apoyo a los realizadores para que puedan organizar los tiempos de grabación el lugar donde van a estar con qué equipo de trabajo van a estar soy el responsable de armar ese rompecabezas que no es para nada fácil David es responsable de organizar los recursos humanos y técnicos necesarios para el éxito de las producciones audiovisuales de coordinar la elaboración del calendario de producción y de organizar el trabajo del personal para dar continuidad a las emisiones sin contratiempos creo que la paciencia tranquilidad conocer al personal pues porque gracias a que he estado en el canal durante 10 años conozco a casi todo el personal que ha estado en el canal desde esa fecha y los que han ido llegando en el transcurso cierto entonces tener como una buena compenetración con todo el equipo de trabajo conocerle más o menos como llevan ellos la carga laboral eso es muy importante el conocimiento del personal de los equipos también es muy importante saberlo y el funcionamiento del canal también es es importantísimo tenerlo muy claro para muchos un trabajo estresante para él un reto diario que enfrenta con la mejor energía lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con todos los compañeros yo creo que tengo que en el día mínimo por ahí 40 llamadas al teléfono 100 chats al día entonces el contacto con las otras personas me parece sumamente pues como positivo eso para mí me gusta mucho desde que era camarógrafo el día a día conocer las historias eso me parecía muy bacano muy bien gracias David televidentes otro personaje detrás de las cámaras David quien nos cuenta cómo es este cuento de la programación cómo armas ese rompecabezas yo escuchándolo Dora yo lo veía como un rompecabezas es la persona que tiene está encargada el responsable llamémoslo así de el personal de los medios de la tecnología y el responsable de que todo esto funcione para que pueda llegar allá atrás de las pantallas Dora él decía o se comenta que era algo estresante pero que a él lo relaja algo así le entendí yo usted que tiene un poquito más de experiencia en esto de la televisión cuéntenos qué tan estresante es como lo dice la televisión es muy estresante porque tenemos somos muchas personas que estamos involucradas hay personas que trabajan responden por su trabajo y lo hacen bien lo hacen mal pero es cada persona nosotros somos un equipo aquí dependemos unos de otros eso lo hace muy bonito pero también lo hace muy estresante es una profesión que se tiene que amar amar para poder dedicar tantas horas porque como decía David no es que nosotros estemos en un horario definitivo o definido perdón que a las 5 y media 6 de la tarde no vamos para la casa no aquí no hay horarios y pueden resultar situaciones en cualquier momento y David que es de la parte de producción digamos que producción es como el área hermanita de programación cualquier cosa que nosotros decidamos un programa un cambio un presentador no puede venir ese día no significa que el presentador no solamente no vino o el realizador sino que ellos en producción tienen que cambiar todo para poder armar porque digamos la cámara está asignada un día para un realizador otro día para otro es una locura y David ama ese trabajo ama su relación y lo hace muchísimo más bonito pero es estresante pero es muy bonito porque nos mantiene alertas y vivos o sea esto lo debe hacer una persona digámoslo tranquila porque todo lo que escuchamos a David televidente lo que le acabamos de escuchar ahora desde la experiencia que ella tiene y ahora como directora de programación o sea tiene que tener unos cables llamémoslo así bien ubicados porque no nos llega un presentador no nos llega otro presentador entonces ¿qué vamos a hacer? plan A, plan B, plan C, plan D maravilloso ahora recuerden que y Dora tenemos varios segmentos aquí en Aquí te ves en este programa del defensor del televidente ¿qué nos traes ahora? les cuento que desde hace unos días estamos con nueva directora de Aquí te ves a Juliana Gómez conocida como Julia Botas le damos nuestra bienvenida y ella ahora es la encargada de decidir cuáles son los programas que va a recomendar en programate con tema así que vamos a ver con qué nos sorprende muy bien Hola, ¿qué tal? soy Cristian Barrera realizador para Historias con Rostro Historias con Rostro es un programa de inclusión social en donde no nos quedamos solamente con ese hecho victimizante o aquello que genera un amarillismo o un interés quizás en muchas personas sino que vamos más allá de esa historia a mirar qué es lo que han logrado para construir ese tejido social es un programa muy bonito que se emite los jueves a las 9 de la noche es el capítulo estreno con repeticiones los domingos y en ocasiones pues en dependiendo de la programación de nuestro canal en otros momentos y lo que queremos es fomentar fomentar esa digamos como resiliencia ese espíritu de lucha en todas las personas y acompañándolos en los cierres de los sábados tenemos un programa muy especial para todos ustedes los televidentes más románticos los de telemedellín noches de plancha en este espacio que se ha convertido en un momento para recordar para evocar todos esos sentimientos bonitos todos esos recuerdos que se vienen a su mente así que los esperamos también en este programa para que podamos ver a Yuri a Sandro a Roberto Carlos en fin a todos estos artistas que marcaron la época de nuestros abuelos de nuestras mamás pero que también ahora con esta nueva ola de la música romántica de la música de plancha pues también tenemos ahí al público más joven atrapado con esta música así que muy invitados los sábados a las 11 de la noche en la pantalla de telemedellín para que terminemos la noche de los sábados con muchísimo romance en nuestros de plancha recuperar cada día muy bien Dora esta es la programación que tenemos para el fin de semana que nos traen recomendados los recomendados y por el día de hoy creo que ya los dejamos queridos televidentes yo me despido yo también como nos indica la nueva normalidad esa palabrita esa palabreja yo me despido de usted un placer y de los televidentes con todo el amor nos vemos la próxima semana porque aquí te ves ya es una cita con ustedes nos vemos entonces dentro de ocho días aquí te ves 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 Gracias por ver el video.